Cuidado con esta, el recorte, el tiro, gol, 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 de Costa Rica, gol, José Alfaro, al 45, pone el 1 por 0 para los ticos. Muy buena jugada la que genera Costa Rica antes de ir al descanso, se van a ir con esa ventaja, primero hace un recorte, se queda de frente a la portería, aquí lo vamos a ver con esta toma, como hace el recorte, se lleva muy bien al defensor, únicamente la manda.